Mi nombre es Richel Abril, campeón interino de las 135 libras y están viendo Boxing Dream Dinner. A few weeks ago, you saw this man here, to my right, cause a ruckus at the Versailles with Brandon Rios as WBA interim lightweight champion, Richard Abril. Richard, welcome to Boxing During Dinner. Bienvenido a Boxing During Dinner. Bienvenido a todo mundo, bienvenido. Richard, this fight coming up against Brandon Rios is the biggest of your career. Now that the fight is signed, inside your head, what is it that you're thinking right now? Yeah, this is the big fight. This is a good fight for me, so I can't take advantage of the opportunity they give me, you know? This is an opportunity in my life, so I'm going to leave the best of me for this fight and go ahead. Brandon Rios, one of the hardest hitters in boxing, you know, WBA champ until he lost his title on the scales. What do you know about Brandon and how do you plan to, I guess, take away that power punch? Ya como todo, eso es un plan táctico que tenemos yo y el entrenador, so Brandon Rios es un boxeador fuerte, que hay que tener bastante cuidado y tener los cinco conocimientos arriba de Rios, lo que es la fuerza también, la fuerza, la rapidez y la velocidad y la resistencia que es lo fundamental para poder enfrentar y ganar todos los rounds a Brandon Rios. Richard, you've been a good fighter for years, beat Miguel Acosta for the interim title, yet it took a scuffle with Brandon Rios for a lot of fans to get to know you. How do you feel about that? Bueno, gracias, gracias a lo que pasó en el PSG, no fue nada cobrado, como ya he dicho siempre que los periodistas me dicen que si fue algo cobrado, no fue algo cobrado, fue algo que no estaba dentro de mí, una sangre que me subió y lo empuje porque no me gusta la pegazón. Gracias a eso la gente me están conociendo y es por eso que esperen lo mejor de mí y que vean que yo puedo ser un futuro campeón y lo mejor de boxeo. What were you thinking when the Brandon Rios scuffle happened because the fight with Gamboa was still signed at that point? Si, no, yo lo que estaba era, yo fui ahí a reclamar los derechos míos para que esa pelea, si se hiciera por el título, que iba a ser por título mundial, cosas que me pertenecía a mí, que la top round, negociara con mi promotor Carlos Rodríguez. Es lo único para lo que fui ahí, para que en mi derecho se conocieran. Richard, Brandon Rios, es un hombre que gusta hablar mucho, es un maldito, no es que se quita de decir lo que está en su mente. ¿Eso te preocupa y tienes algo que decirle? El mensaje que tengo al respecto de las cosas que él habla, él tiene que cuidarse la boca y tampoco hablar así, hablar tan feo, porque el bolsador, ante todo, tiene que ser noble, noble abajo y un feroz arriba, como un monstruo arriba. Yo no digo que él no sea un monstruo arriba, pero bueno, que tiene que ser noble abajo y no hablar tanta bobería, porque cualquiera le puede romper la boca. ¿Vas a ser la persona de Buzz's mouth? ¿Vas a hacer que le va a caer la boca? Hey, I'm going to break your mouth, bro, in this fight, because this is my turn. And there you have it, Richard Averell, WBA Interim Champion. Richard, good luck, buena suerte el 14. And this man can be the WBA Lightweight Champion very soon. Richard Averell, get to know him, because he's a really good fighter.